Inventario 18B-E51347 corresponde a un vehículo Volkswagen Bora modelo 2008 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en suspensión delantera derecha Algunas piezas dañadas de la suspensión en el interior de la cajuela Pasea rota, solamente cuenta con el faro de niebla derecho Su marco alrededor también roto, igual que los faros y la parrilla Su faro cuenta con la balastra y su foco El otro faro completamente roto, cuenta con la balastra Su cofre dañado Radiador y condensador sueltos Ligeramente doblados La tolva también suelta Junto con los dos ventiladores El motor aparentemente completo Cuenta con su batería Su caja de fusibles Aceite de motor sucio Algunas líneas de aire acondicionado dobladas Sus rines y aluminio, llantas 40% de vida El parabrisas nos alcanza a ver con daño Cuenta con quemacocos El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de piel Vehículo automático, cuenta con estéreo El interior En la parte trasera sucio Paso de trasera descuadrada Se cuenta varios tallones en la parte central El trasero tallado, su llanta 40% de vida Interior Cuenta con su gato y su llave En la cajuala Cuenta con las piezas dañadas De la suspensión, la flecha El mango El rin de aluminio roto Cuenta con su llanta de refacción Su horquilla doblada El disco de frenos Las piezas dañadas El espejo derecho completo Su salpicadera dañada También cuenta con su amortiguador Doblado Su resorte Su caliper De frenos Su salpicadera doblada Salpicadero No Su cepesto Su salpicadero Gracias.